Vamos a ir ahora con el próximo caso que es el 9 Que se va a basar en lo siguiente Nosotros vamos a tener Por ejemplo una función W Que es función de X y de Y Con la siguiente forma E a la X menos Y Menos Z al cuadrado por Y Más X A su vez X e Y Son funciones de dos variables más Que son U y B X por ejemplo va a ser B menos U Y después Y En función de U y B Va a ser U más U al cubo Por logaritmo natural de B menos 1 La complicaron un poco acá Y Z en función de U y B Va a ser U por B Ok, ese sería un poco el tema Entonces la idea acá sería Encontrar la dirección de máxima derivada direccional de W W en función de O sea tenemos que pensar a W Como una función de U y de B Ok En el punto 1, 2 Y cuál es el valor de esa derivada máxima Entonces Ya por lo menos entendiendo un poco la forma que tienen las ecuaciones Nos damos una idea de hacia dónde apunta todo el sistema Ok, vamos a hacer el clásico diagrama de cada caso Entonces por ejemplo Supongamos que nosotros decimos Bueno, por lo menos por la lógica que tiene que ver con esto Nosotros partimos de un plano R2 Con dos variables U y B Así que son las que usan Fíjense estas tres funciones X y Z Por ejemplo Hay una función Que a partir de estas dos variables Genera Estas tres X y Z Que podemos ubicarlas en un plano En un espacio Perdón Si queremos algo así X y Z Entonces Supongamos que acá hay una función Que le llamamos H ¿Sí? Que lo que hace es Transforma estas dos variables Y genera estas tres O sea que H es una función de R2 en R3 ¿Sí? En este sentido Y después Con esas tres variables Se juntan todas acá en W Entonces Generan un solo Espacio escalar Y esta sería la función Acá le voy a poner el mismo nombre porque No tiene demasiado sentido cambiárselo Pero Esta sería La función ¿Sí? Entonces Va de R3 a R Entonces sería la secuencia Entonces con esto Si queremos nosotros Tratar de resolver este problema Más probable que tengamos que usar derivadas Que sería lo más lógico Tenemos que tratar de ver Toda la secuencia ¿No? Entonces Cuando nosotros nos piden La derivada direccional máxima ¿Sí? ¿Cuánto vale? Vamos a ver un poco la teoría Que tenemos en este caso Si acá tengo Unas apuntes que Generalmente en análisis 2 Siempre los dejamos disponibles Yo los voy a dejar Abajo en la descripción del video Para que ustedes Lo puedan ver Entonces Por ejemplo Fíjense Este Apunte de teoría Fíjense La proposición 14 ¿Qué es lo que dice? Nosotros tenemos una función De R a la N a R Que sea diferenciable En un punto Entonces Existe la derivada De la función En ese punto La derivada Va a ser el gradiente De la función En ese punto Por el vector director ¿Sí? O el vector de la dirección ¿Y qué ocurre? Si además Es el gradiente No es nulo ¿Sí? La derivada De la dirección Al máximo Existe Vale La norma De ese vector de la dirección Y lo alcanza En la dirección Del vector de la dirección O sea Esto es el vector de la dirección Normalizado Se divide por la norma Porque ahí Nosotros tenemos Básicamente La Este Digamos La norma 1 ¿Sí? Que es lo que tenemos que ver En cada caso Entonces Aplicando eso Y cumpliendo Y viendo si se cumplen Esas condiciones No hay problema Entonces ¿Cuál sería la función? Fíjense Nosotros hasta acá La función Compuesta Sería esta ¿No? Digamos Nosotros tenemos Una función Que ingresa De u y b ¿Sí? Y que va de r2 a r Que es lo que es El problema De w En función de u y de b Entonces Nosotros ya estaríamos cumpliendo Lo que pide el primer punto ¿Sí? De la proposición Es a De r a la n A r O sea De varias variables A una sola ¿Es diferenciable? Eso es lo que nos estamos preguntando Entonces Para que sea diferenciable Tenemos que ver Que es lo que pasa Con los dominios De cada función Por ejemplo Nosotros hasta ahora ¿Sí? Tiene que ser diferencial En un punto ¿No? Obviamente ¿Cuáles son los dominios De cada función? U y b No tienen restricciones O por lo menos El problema no plantea Que tienen restricciones Así que es todo r2 El dominio de x Por ejemplo X y z Son Esta es una función Polinómica Esta es una función Que no tiene restricciones Con lo cual No hay problema E y La función y ¿Sí? O sea por ejemplo Dominio de x En función de y de b Es todo r2 O sea Para generar x Son todos los puntos No hay problema Si hago lo mismo Para z Todo r2 También No hay problema Y si voy ahí Acá podría tener Llega a tener un problema Si por ejemplo B menos 1 Tiene la restricción De ser mayor estricto Que 0 Pero acá lo que me pide Es que b sea mayor Que menos 1 Como el punto En cuestión es 1 o 2 Tranquilamente 1 o 2 Está incluido En ese dominio Porque Vamos Pueden dibujar el plano Tranquilamente acá ¿No? Pero por ejemplo Si yo tengo b Y tengo b Y esto es menos 1 El punto en cuestión Es el 1 o 2 Que está por acá Entonces no hay Inglaterra de inconveniente Bien Con lo cual La función Es continua Es una función Que no presenta Problemas para derivar Con lo cual Se puede asumir Que es diferenciable ¿Si? Entonces Listo Es una función diferenciable Existe la derivada La derivada tiene esta forma Y hay que ver Que es lo que ocurre Con el gradiente ¿Si? Bien Entonces Tenemos que ver Cual es el gradiente De la función Como es una función Compuesta Para sacar el gradiente Hay que usar la regla De la cadena ¿Si? Fíjense Vamos acá arriba Regla de la cadena Dos funciones Que tenemos nosotros F Que va De r a la n De r a la m Y g Que va de r a la m De r a la k Si es una composición Básicamente Lo que dice Este enunciado Es Hay que Hacer la matriz Acobiana De cada función Y luego multiplicarlas Y valorarlas en el punto Es una forma Después lo que se puede hacer Es el diagrama del árbol Que es ver La secuencia De cómo están compuestas Cada función Entonces por ejemplo Nosotros empezamos Con la función W W a su vez Está compuesta De tres variables Que son X Y Z Y a su vez Estas Están compuestas De las mismas dos variables U y B Entonces al momento De derivarlas Por el momento De encontrar Las matrices jacobianas Lo que hay que hacer Es respetar Ese orden de derivación Entonces Vamos a hacer La matriz jacobiana De W Compuesta con G En este caso Nos va a quedar La matriz jacobiana De W Por la matriz jacobiana De G Tal como vimos Recién en la regla De derivación Esto nos va a quedar ¿Sí? Tenemos las derivadas ¿Sí? Fíjense Las primeras derivadas Derivadas de W Respecto de X Respecto de Y Respecto de Z En orden ¿No? Derivada parcial De W Respecto de X Derivada parcial De W Respecto de Y Y Respecto de Z Y luego tenemos Las que siguen O sea Tenemos todas estas De X Respecto de U De X Respecto de B De Y Respecto de U De Y Respecto de B Y lo mismo para Z ¿Cuántas tenemos acá? Son 6 Fíjense Esta es una matriz De 1 por 3 Y esta va a tener que ser De 3 por 2 Por el orden ¿Sí? Entonces Derivada de X Respecto de U Derivada de X Respecto de B Derivada de Y Respecto de U Derivada de Y Respecto de B Derivada de Z Respecto de U Derivada de Z Respecto de B ¿No? Y ahí ya lo tenemos Si hacemos todas las derivadas ¿Sí? Sigo acá abajo Esto nos va a quedar Fíjense E a la X Menos Y Más 1 Después tenemos Menos E A la X Menos Y Menos Z Al cuadrado Después tenemos Menos 2 Por Z Por Y Todo esto por 1 más 3 U al cuadrado Tenemos acá un 1 Menos 1 Por logaritmo natural De B menos 1 Después tenemos U al cubo Sobre B menos 1 B y U Entonces El punto En cuestión En U y B Es el 1, 2 Tenemos que ver A qué le corresponde Cada X y cada Y ¿Sí? Entonces Para X Evaluado en 1, 2 Nos va a quedar Menos 1 ¿Sí? Si reemplazamos Ya les digo En las fórmulas originales Directamente Lo que hay que hacer Es reemplazar 1, 2 En cada variable De U y B Nada más No hay que hacer otra cosa Después tenemos En Y En 1, 2 Que nos va a quedar Con 1 Y Z En 1, 2 Que nos queda con 2 Entonces Esta matriz De la composición En el 1, 2 Nos va a quedar Con Menos 11 ¿Sí? Fíjense que la matriz Es de 1 por 2 La matriz resultante Y Menos 2 Por E a la Menos 2 Menos 9 Entonces Este es el variante De la composición ¿Sí? Ya lo habíamos dicho Al principio Esta es La derivada De máximo cambio De máxima tasa de cambio Por la proposición 14 Que mostramos al principio Y la dirección Es Directamente Dividir ese vector Por su norma Entonces La dirección B Que no tiene que ver Con la variable B Es un vector Lo pueden pensar Como este vector Si el Menos 11 Menos 2 Por E a la Menos 2 Menos 9 Y luego Dividirlo por su norma Lo dejan expresado así Y está bien resuelto Si no hace falta Que Desarrollen Todas las cuentas de cero Porque se entiende el concepto No hay problema